Que se agarre la televisora de San Ángel, pues como nunca antes, Lucero confiesa que le tiene sin cuidado el supuesto veto del que fue víctima y hasta les manda un contundente mensaje. Ella es quien ya no quiere saber de ellos. El otro día, es que me dio risa porque el otro día me dijeron, oye y te vetaron en la televisora y dije, no, yo vete a la televisora. No es cierto, yo no veto a nadie y a mí afortunadamente nadie me veta, o sea, afortunadamente tengo la libertad de poder lo que yo decía. Yo decía trabajar donde yo quiera y no tengo, nunca he tenido un contrato de exclusividad con nadie. Esa es la confusión que a veces se da, que se creyó que yo tenía un contrato de exclusividad con una sola empresa, en la que hice muchísimas cosas de mi carrera desde muy niña, pero no, realmente creo que hoy en día las exclusividades son obsoletas. Yo pienso que las exclusividades limitan. En otros temas, Lucero ofreció conferencia de prensa para anunciar que será la conductora de la entrega de los Latin American Music Awards en la ciudad de Los Ángeles, y ahí respondió si al evento asistirá acompañado de su actual pareja, Michelle Curi. No, 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 cada quien en sus trabajos. ¿Por qué no? Se habla de boda, Lucero, es el chismo del momento. ¿Dónde va a ser? ¿Me van a invitar? ¿Me van a invitar o no? Dinos, dinos a quién es Lucero. Bueno, la verdad, la verdad, yo les quiero decir que ya nos casamos, ya nos divorciamos y pues ya hay algo. No, pero la segunda boda para Lucero, esto estaría muy bien. ¿Pero por qué quieren que me case? ¿Qué mal modo han visto o qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué mal vieron, qué mal vieron? No, no, no. ¿Mi cejo? No, yo no me quiero casar, ya no importa que digan mis hijos o no, yo no me quiero casar. Yo soy feliz como estoy, soy feliz en la vida, estoy enamorada, estoy encantada, pero yo no me quiero casar. No, yo ya me casé, ya, muchas gracias. Último, presumió orgullosa sus hijos José Manuel y Lucerito, quienes ya son todos unos jóvenes. Creciendo mucho, están en una vida pues muy de ellos, la verdad es que a ellos no les gusta ser parte del tema artístico y yo los respeto muchísimo, respeto mucho su privacidad, su vida, porque ellos no quieren ser artistas, no les gusta y ellos prefieren pues eso, su escuela, sus amigos, están en esa etapa escolar que están disfrutando mucho, son muy buenos chavos, muy buenos estudiantes y muy buenos hijos. La verdad que estoy muy orgullosa de ellos, son mis maestros en todo momento y no, ellos tampoco quieren que me case.